Te vi con tus hijas caminando en la calle Nuestros ojos se chocaron, no existía nadie Dime si soy yo o sientes magia en el aire Pásame tu número y te llamo más tarde Y viéndote en la calle ese día así Ya sabía que te movías así Perdona que me acerque tanto así Échamelo aquí Y viéndote en la calle ese día así Ya sabía que te movías así Perdona que me acerque tanto así Échamelo aquí Ella es como nadie de aquí Ella quema cuando toca Ella tiene fire, fuego, ella es una bomba Ella es como el sol de Madrid Ella arde y provoca Ella tiene fire, fuego, ella es una bomba 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 Ella, 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 bomba Ella, 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 bomba Normalmente no caigo por una picara sonrisa Tienes algo más que una cara muy bonita Todo el mundo admira tu figura linda Pero creo que tú puedes ser la que cambie mi vida Viviéndote en la calle ese día así Ya sabía que te movías así Perdona que me acerque tanto así Échamelo aquí Viviéndote en la calle ese día así Ya sabía que te movías así Perdona que me acerque tanto así Échamelo aquí Ella es como nadie de aquí Ella quema cuando toca Ella tiene fire, fuego Ella es una bomba Ella es como el sol de Madrid Ella arde y provoca Ella tiene fire, fuego Ella es una bomba Bomba No mas Ella, 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 jное, ella, 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 bomba Te vi con tus chicas caminando en la calle Nuestros ojos se chocaron y no existía nadie Y viéndote en la calle ese día así Ya sabía que te movías así Perdona que me acerque tanto así Échamelo aquí Ella, 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 ella Ella, 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 ella Gracias por ver el video.